Si el gobierno continúa con esta estrategia ofensiva que en su momento le dio resultado, pero que ahora lo va a distanciar cada vez más de la oposición. Hasta ahora el gobierno tiene todo controlado. Macri le dio resultado polarizar con el peronismo. Pero la verdad que tratándose de lo que fue el acuerdo con el FMI, la resistencia es muy grande como para que el peronismo se asocie a una cuenta política que le va a dar muchos resultados inclusive, peores resultados inclusive, si lo piensa en su futuro para 2019. Macri se junta con el gabinete y habla de que el peronismo no tiene protagonismo, no es serio, lo critica. Pero por otro lado se reúne con los gobernadores y con otros dirigentes para pensar en el presupuesto de 2019. La política del sometimiento a Macri está dando pocos resultados. Por el otro lado, dentro de la interna de Cambiemos aparece la figura de Elisa Carrió que inverosímil terminó haciendo una propuesta o un comentario respecto de las propinas y de las changas. Después justamente en la Cámara de Diputados, después que hablara Daniel Royo, el diputado del Frente Renovador, que lo que había proyectado era un plan de 30.000 créditos para trabajadores que pudieran trabajar con changas, con pequeños trabajos y demás, que pudieran salir de una situación prácticamente de desempleo. Algo que es distinto que proponer, como hace Carrió, que la gente dé propinas y que dé algunas changas y a algunos le dejen cortar el pasto en la esquina de la casa. A ver, me parece que ni Carrió ni Macri, una por no entender que tiene que ceder a algunas cosas y la otra, como en el caso de Carrió, por un exceso de protagonismo que la verdad que no contribuye ni siquiera a su crédito político, la verdad que dan resultados. Se espera que estas cosas continúen, se espera que las leyes surjan, el presupuesto de 2019 seguramente se va a aprobar, pero las heridas quedan cuando pasan cosas así. El radicalismo ya dijo que a pesar de su muy poco peso político dentro de Cambiemos, ya no le quiere dejar pasar una a Carrió. Y el peronismo, que si bien quiere tener buena relación con el Presidente de la Nación, ya dijo, con el Fondo Monetario Internacional no vamos ni para atrás ni para adelante, nosotros no vamos a aprobar una medida de esta naturaleza porque no vamos a pagar ese costo político pensando en el futuro.